Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver un vídeo de Excel. Vamos a ver en concreto una herramienta que no es conocida por todo el mundo, pero sí que es muy útil y que es la herramienta de buscar objetivo. ¿Para qué sirve la herramienta de buscar objetivo? Bueno, pues nosotros normalmente lo que hacemos es introducir una serie de datos, formular con esos datos y obtener un resultado. ¿Pero qué ocurre si lo que nosotros queremos es obtener un resultado determinado, modificando uno de los datos? Para que Excel nos diga cuánto sería el punto de partida para obtener el resultado que nosotros necesitamos. Bueno, pues para eso tenemos la herramienta que se llama buscar objetivo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillito aplicado a costes. Imaginaros que tenemos aquí, tenemos un presupuesto, nosotros queremos obtener un presupuesto de limpieza de nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones están distribuidas en una cocina principal, una pequeña, un almacén, almacén de verduras, pasillo y oficina. Tenemos aquí las dimensiones, longitud y anchura. Lo primero que vamos a hacer es calcular el área de cada una de las dimensiones. Sería la longitud por la anchura. Y esto lo aplicamos al resto de estancias. Bueno, pues aquí tengo ya las dimensiones de mis estancias, para lo que tengo que pedir presupuesto. He pedido presupuesto a dos proveedores diferentes, de manera que tengo dos ofertas. Tengo la oferta A, que me costaría 10 euros fijos al mes, más 0,50 euros por metro cuadrado. Y tengo la oferta B, que me cuesta 0,70 euros por metro cuadrado. Y yo quiero saber, bueno, pues cuál es la oferta más económica, cuál sería la que me interesaría como punto de partida. Bueno, pues una vez que he calculado lo que son las dimensiones de las estancias, lo que voy a hacer es multiplicar el coste de cada una de las dimensiones de cada una de las estancias por el coste del metro cuadrado. Esto aquí lo voy a poner con un F4. Y aquí voy a hacer lo mismo. Dimensión por el coste por metro cuadrado, F4. De manera que yo sé que, por ejemplo, limpiar la cocina principal, según la oferta del proveedor A, tendría un variable de 28 euros al mes y la oferta del proveedor B tendría un variable de 39,20 euros al mes. Bueno, esto lo voy a arrastrar al resto, ¿vale? De manera que, bueno, pues ya tengo calculado lo que me costaría la limpieza, ¿vale? Por lo tanto, voy a hacer una suma, suma variable, que sería esta de aquí. Y voy a hacer lo mismo para el proveedor B, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es sumar el coste fijo, ¿vale? Que el coste fijo de la oferta A tiene un coste fijo de 10 euros al mes y el proveedor B no me cobraría nada de fijo, solamente el variable. Por lo tanto, el total sería, para el proveedor A, sería 81,25 euros y para el proveedor B serían 99,75 euros, ¿vale? Ese sería el resumen de los presupuestos que nos han facilitado. Y así, de entrada, si yo comparo el coste total de la oferta A y el coste total con la oferta B, sé que me resulta más económica la oferta A, lo vamos a marcar con un color. Pero nosotros le presentamos nuestros cálculos al gerente y el gerente nos dice que, bueno, que le inspira más confianza el proveedor B, porque tiene más seriedad, porque le han hablado muy bien de él, es más profesional. Y lo que quiere saber para poder negociar con este proveedor B es a cuánto tendría que bajar el precio por metro cuadrado para llegar a obtener un coste final de 81,25, ¿vale? Nosotros lo que podríamos hacer sería, bueno, pues empezar aquí a modificar de forma manual 0,68 hasta que consiguiéramos bajar a 81,25, ¿vale? Esto lo podríamos hacer de forma manual o lo que podemos hacer es decirle a Excel que nos ayude a hacer ese cálculo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es identificar aquellas celdas que contienen un dato numérico y aquellas celdas que contienen un resultado de haber operado con esos datos. Por lo tanto, yo voy a señalar todas estas celdas de aquí, me voy a venir a Inicio, buscar a Seleccionar, ir a Especial, le voy a decir que quiero que me marque aquellas celdas que contienen constantes y que las constantes sean un número, es decir, un dato. Y aquí me las ha marcado, ¿vale? Lo voy a poner con un color de color amarillo. Luego, todas estas celdas son datos que yo he introducido de forma manual, no son el resultado de una fórmula o de una función. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar todas estas celdas, me voy a venir otra vez aquí a Inicio, buscar a Seleccionar, ir a Especial, le voy a decir que quiero que me identifique aquellas celdas que contienen fórmulas y cuyo resultado final sea un número. Y aquí voy a aceptar, fijaros, todas estas de aquí, que me ha marcado con una tonalidad gris, son celdas que contienen resultados después de haber operado con los datos que yo tengo introducido en celdas con un fondo amarillo. Le voy a poner una tonalidad diferente, le voy a poner con un fondo verde, por ejemplo. ¿Vale? De manera que si yo modifico cualquier celda que contiene un fondo amarillo, se me van a modificar las celdas que contienen un fondo verde. Por ejemplo, si me vengo aquí y le digo 24, se me modifican automáticamente las celdas verdes. ¿Vale? Si yo me vengo aquí y modifico, por ejemplo, a 0,68, perdón, 0,68, se me modifican el resultado final. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar Excel, alguna herramienta que tenga Excel, para modificando esta celda de aquí, esta celda de aquí, que me ofrezca un resultado similar a esta de aquí, 81,25. ¿Vale? Yo le tengo que decir, oye, para que esta celda de aquí sea 81,25, ¿qué valor tengo que introducir yo en esta celda de aquí? Donde pone 0,70. Bueno, pues para ello voy a venir aquí a datos, en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Me aparece una ventana, un cuadro de diálogo, con tres casillas para introducir información. Lo primero que me dice es definir la celda. Aquí lo que tengo que definir es cuál es la celda que contiene la fórmula o la función para la cual quiero obtener un resultado determinado, que en este caso sería la celda G19. Después le voy a decir cuál es el valor objetivo que yo quiero. El valor objetivo, quiero que sea 81,25, igual que el total de coste del presupuesto del proveedor A. Y para ello le voy a decir con qué celdas con la que quiero que opere, con la que quiero que juegue. Bueno, pues podría decirle que modificase cualquiera de las celdas que están marcadas en amarillo. ¿Vale? Le voy a decir que lo que quiero que modifique es esta celda de aquí, que es la que contiene el coste por metro cuadrado. ¿Vale? Coste de varía por metro cuadrado. Luego le estoy diciendo, fijaros, le estoy diciendo, quiero que vengas a la celda G19, quiero obtener un resultado de 81,25 y para ello quiero que me marques, que me modifiques la celda G10. ¿Vale? Luego, donde yo pongo definir celda, va a tener que ser una celda que tenga un fondo verde, que sea el resultado de una fórmula o una función. Y donde le digo cambiando la celda, tiene que ser una celda que tenga un fondo amarillo, que sea un dato. ¿Vale? Le voy a decir aceptar. Y fijaros que ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Me ha dicho que para obtener el mismo resultado, el mismo coste de 81,25, tendría que llegar a negociar con el proveedor B que me bajase al máximo de 0,57. ¿Vale? Esto sería lo que me tendría que bajar el precio de 0,70 a 0,57 para poder llegar a igualar la oferta con el proveedor A. Bueno, es un ejemplo de los muchos que se pueden utilizar para aplicar, buscar objetivo. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día. Que tengáis un buen día.